No sé que estás con alguien, pero no te trata bien No sabe valorarte, y aún no quieres más que ché Me llena de ilusiones, y mentiras yo lo sé Te endulza el oído, y le vuelves a creer Sé que lo amas tanto, que el amor te ha cegado ¿De qué sirve amarlo, si solo te he lastimado? Quisiera ser yo, el que te robe el corazón con sorpresa El que te diga que te quiere sin pretextos El que te llene de alegría al decir Quisiera ser yo, el que te robe el corazón con solo un beso El que te diga que te quiere sin pretextos El que te llene de alegría, si fueras mía Ya no aguanto más, verte sufrir Te ofrezco mi cariño y mi amistad Sé que con el tiempo me amarás Por ahora solo quiero que no te vuelva a tocar No rechaces a este grande, grande corazón Que se muere por tenerte siempre aquí en su interior Tus sonrisas son la razón de mi vida Y ahora supro al igual que tus heridas, mi niña Quisiera ser yo, el que te robe el corazón con solo un beso El que te diga que te quiere sin pretextos El que te llene de alegría al decir Quisiera ser yo, el que te robe el corazón con solo un beso El que te diga que te quiere sin pretextos El que te llene de alegría al decir Si fueras mía Si fueras mía